Atentos gamers, porque septiembre viene cargado de grandes lanzamientos de juegos para Xbox, Playstation, Nintendo Switch y PC, convirtiéndose así en uno de los meses más potentes del 2024. Así que no se despeguen de ReviewMe, comenzamos. ¿Te quedaste sin juegos este 2024? No te preocupes, en eneva.com puedes conseguir tarjetas de Game Pass Ultimate a excelentes precios para que no te pierdas de los próximos grandes lanzamientos del catálogo. Aprovecha las ofertas por tiempo limitado e ingresa en EVA con el link fijado en los comentarios del video. Arrancamos con un atractivo remake de un memorable juego de plataformas que fue lanzado originalmente en la Nintendo Wii. Ahora, 14 años después, Mickey Mouse está de regreso para viajar a un desolado mundo de fantasía lleno de personajes enigmáticos de Disney, secretos y desafíos por superar. Lo que ves ahora mismo en tu pantalla es Disney Epic Mickey Rebrush, desarrollado por THQ Nordic. La recreación del juego de plataformas 3D y aventura de 2010 que, una vez más, te pone en los zapatos de Mickey para emprender una peligrosa travesía en un reino poblado por personajes de Disney olvidados con el tiempo, con el objetivo de restaurar los coloridos paisajes del páramo y desvelar sus misterios. Para cumplir con la misión, Mickey dispone de un pincel mágico que le permite pintar objetos y modificar los entornos, superando así los obstáculos de cada nivel. Asimismo, puede usar un conjunto de movimientos especiales y nuevos poderes como el acelerón, el salto de bomba y el sprint. En este juego también podrás explorar niveles de plataformas 2D inspirados en algunos cortos de animación clásicos y participar en épicas batallas contra los jefes del reino. Al avanzar en su historia, tomarás decisiones que te irán llevando hacia uno de los finales alternativos. Además, descubrirás historias de personajes icónicos como Oswald, el conejo afortunado. Disney Epic Mickey Rebrush es un remake que no solo mejorará el apartado visual del juego original, también la jugabilidad ha sido reinventada para entregar una experiencia más moderna y divertida. Disponible a partir del 24 de septiembre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S, Nintendo Switch y PC. Número 9 Si te gustan los juegos de acción al estilo de los Souls-like, este ambicioso título desarrollado por el equipo de Yama Games seguro llamará tu atención. Se trata de Notria The Last Song, un Souls de rol y acción ambientado en un reino de fantasía inspirado en el folclore italiano, donde tomas el control de un ser sin máscara para desentrañar los oscuros secretos de Notria y poner fin al dominio de los poderosos autores. Recorre los bellos paisajes de un mundo mediterráneo iluminado por los rayos del sol y participan intensos combates contra una gran variedad de enemigos. Una de las características más importantes de este título es la capacidad de equipar las máscaras de tus rivales caídos, lo que te permite crear diferentes estilos de combate. Además contarás con más de 100 tipos de armas distintas y un máximo de 3 equipamientos personalizables que puedes intercambiar en cualquier momento. También puedes utilizar el poder de Ardor para alterar la realidad y descubrir nuevos caminos con recompensas interesantes. Resuelve los enigmas de una tierra azotada por la violencia, enfrenta la ira de los autores y elige tu propio destino en Notria The Last Song. Disponible a partir del 19 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Número 8 El octavo lugar se lo lleva uno de los juegos más esperados de la segunda mitad del año que destaca por su estilo visual llamativo y una jugabilidad única que te transporta a un mundo tridimensional lleno de vida. Esto es Diplocchi's Choir, desarrollado por All Possible Futures, un juego de aventura de acción y plataformas que nos cuenta la historia de un valiente héroe que se encuentra en graves aprietos a través de las páginas de un libro que cobra vida de formas inimaginables. En esta colorida aventura juegas como Jota, un escudero destinado a vencer las fuerzas oscuras de un temible villano que amenaza con arruinar el final feliz del cuento. El malvado gruñonzón tomó el control del libro y la historia tuvo un giro inesperado al expulsar a Jota de sus páginas, dejando el destino de sus amigos y del cuento en sus manos. Recorre una increíble variedad de niveles y atraviesa dos mundos de fantasía totalmente diferentes, uno en una dimensión 2D y el otro en 3D. Cada reino presenta sus propios obstáculos, historias, rompecabezas, enemigos y mecánicas de juego asombrosas, que hace que la jugabilidad sea sumamente dinámica. Hace mucho que no veía un juego de plataformas con un diseño de niveles tan impresionante como el Diplocchi's Choir. Sus desarrolladores hicieron un gran trabajo y se nota el cariño que le pusieron a este proyecto. Diplocchi's Pyre llegará el próximo 17 de septiembre a PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC. Número 7 En septiembre también llegará la esperada secuela de un exitoso juego de 11-Bit Studios que, una vez más, pondrá a prueba tu capacidad de razonamiento y liderazgo para evitar que una nueva catástrofe entierre bajo la nieve a lo que queda de la humanidad. Estoy hablando de Frostpunk 2, la segunda entrega del aclamado juego de supervivencia urbana ambientado tres décadas después de una devastadora tormenta de nieve que casi aniquiló a la humanidad. A diferencia de su predecesor, no solo tendrás que preocuparte por el implacable clima helado, sino también contra una nueva y peligrosa amenaza, la ambición humana. En esta segunda entrega deberás preocuparte por la construcción y gestión de una ciudad entera desde sus cimientos, construyendo estructuras, investigando tecnologías avanzadas y proporcionando viviendas para mantener viva a la última civilización del planeta. Asumir el rol de líder no será tarea fácil. La ciudad estará constantemente al borde del colapso, enfrentándose a un clima gélido extremo, la escasez de recursos, el hambre y las crecientes tensiones sociales. Si no logras atender todas estas necesidades, de un momento a otro podrías perderlo todo. A medida que la metrópolis crezca, los desafíos se multiplicarán. La fragmentación social te forzará a establecer un consejo para redactar leyes y mantener el orden. Estas leyes serán fundamentales para evitar que la violencia tome el control de los distritos. Frostpunk 2 no solo promete una jugabilidad intensa y decisiones moralmente desafiantes, sino que también explorará temas profundos sobre la resiliencia humana y las consecuencias de las decisiones éticas en situaciones extremas. Esta secuela llegará el próximo 20 de septiembre a PlayStation 5, Xbox Series X, S, PC y como estreno día 1 en el catálogo de Game Pass. Número 6 Demolición A inicios de septiembre también seremos testigos de otro importante remake de los creadores de Age of Vampires, que ofrecerá gráficos completamente renovados y una jugabilidad modernizada, donde experimentarás en carne propia un épico conflicto entre dioses, monstruos y humanos. Conoce a Age of Mythology Retolved, publicado por Xbox Game Studios, un juego clásico de estrategia en tiempo real lanzado originalmente en 2002 que centra su jugabilidad en la construcción, gestión y expansión de civilizaciones inspiradas en mitologías antiguas como la griega, egipcia, nórdica y atlante. En este juego tu objetivo será liderar ejércitos formados tanto por unidades humanas como por criaturas para destruir a tus enemigos con diferentes tipos de estrategias. Puedes tomar el control de centauros, troles, momias, cocodrilos, cíclopes, entre muchos otros tipos de unidades que te parecerán geniales. Lo más interesante es que dependiendo de la civilización que elijas, podrás invocar dioses poderosos para provocar tormentas eléctricas y catástrofes que pueden causar grandes estragos. Los dioses no solo te ayudarán a causar daño, también pueden ayudarte a proteger a tu pueblo y prosperar. Ahora que ya te hablé a grandes rasgos sobre su jugabilidad, debes saber que Age of Mythology Retold ofrecerá una campaña con un total de 50 misiones que te llevarán a distintos escenarios remasterizados en los que vivirás batallas interminables. Además, puedes disfrutar partidas multijugador competitivas y luchar contra tus propios amigos. Age of Mythology Retold se lanzará el próximo 4 de septiembre en PC y como estreno día 1 en el catálogo de PC Game Pass. Trece años después, una reconocida franquicia de juegos de carreras regresa con una nueva entrega que promete ofrecer una experiencia de conducción única en una isla recreada con una asombrosa fidelidad visual. Katie Racing presenta Test Drive Unlimited Solar Crown, un ambicioso juego de carreras multijugador masivo de mundo abierto con elementos de simulación de vida que te transporta a la vibrante isla de Hong Kong, donde podrás conducir una gran variedad de automóviles de lujo y visitar lugares emblemáticos para cumplir con desafíos únicos. El juego no se limita solo a la conducción, también te permite sumergirte en un estilo de vida de alta sociedad, donde podrás comprar propiedades, asistir a eventos de lujo y competir en carreras competitivas que ponen a prueba tanto a tu habilidad al volante como a tu estatus social. La interacción con otros jugadores será parte de la experiencia, ya que podrás formar alianzas o rivalidades en un mundo en constante evolución. En esta nueva entrega puedes adquirir modelos emblemáticos de marcas reconocidas como Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, entre otros, dando un total de más de 30 fabricantes con una amplia gama de vehículos. Test Drive Unlimited Solar Crown también contará con un sistema dinámico de clima y un ciclo de día y noche, lo que hará que la sensación de conducción sea aún más realista e inmersiva. Disponible a partir del 12 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Llegamos a la mitad del video, suscríbete si te está gustando el top, quédate hasta el final porque los juegos que vienen te volarán la cabeza. Continuamos. Número 4 El cuarto lugar lo ocupa un esperado título de Supermassive Games que promete cautivar a todos los amantes del terror con una intrigante narrativa y su impresionante fidelidad visual. Lo que observas en estos momentos es The Casting of Frank Stone, un juego de terror narrativo ambientado en el mismo universo de Dead by Deadlight que sigue la historia de un grupo de jóvenes que están por descubrir los horrores de un pueblo que quedó marcado por una serie de asesinatos violentos en su pasado. Dichos eventos continúan perturbando a las familias de las víctimas e incluso algunas personas aseguran que la sombra de Frank Stone, el cruel asesino que dejó un legado sangriento, continúa acechando a Cedar Hills. Así es como la realidad de un cercano círculo de amigos se ve alterada, transformando sus vidas en una auténtica pesadilla. Desvela una desgarradora narrativa cinematográfica original repleta de giros inesperados y horrores indescriptibles, mientras recorres los retorcidos caminos de un pueblo maldito y tomas decisiones cruciales que definirán el destino de cada uno de los personajes. Presta mucha atención a lo que sucede en pantalla y mantén la cordura en todo momento, porque la vida de todos está en tus manos. Cualquier descuido traerá consecuencias imborrables. The Casting of Frank Stone es una experiencia de terror inmersiva de nueva generación con eventos escalofriantes y secuencias de alta intensidad que elevarán tu adrenalina al máximo. Una cosa es segura, Supermassive Games es experto en crear historias verdaderamente aterradoras. Disponible a partir del 3 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Número 3 The Legend of Zelda, la legendaria franquicia de Nintendo, también está de regreso en 2024 con una entrega que revolucionará su jugabilidad al poner a la princesa Zelda como protagonista de la historia. Conoce a The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, un nuevo juego de acción y aventura en el que Link y los habitantes de Hyrule han desaparecido misteriosamente tras la aparición de múltiples portales dimensionales, dejando el destino del reino en manos de la princesa. Para salvar a Hyrule, la princesa Zelda deberá aprovechar su sabiduría y la magia de un poderoso cetro, obtenido con ayuda del Hada Tri, para superar los desafíos que se presenten en su camino. Con el cetro Tri, es posible crear réplicas de objetos específicos que encuentres a lo largo de la aventura, permitiéndote desbloquear nuevos caminos, resolver ingeniosos rompecabezas y derrotar a enemigos. Puedes crear mesas, cajas, bloques de agua y hasta ecos de monstruos para que luchen a tu lado. Además de la habilidad de crear ecos, la princesa también puede usar el poder del cetro para vincularse con una variedad de objetos, permitiendo que estos se muevan junto a ella, abriendo así nuevas posibilidades en su travesía. Explora las diversas regiones de Hyrule, ayuda a sus habitantes, obtén recompensas increíbles y salva a Link antes de que sea muy tarde en The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, un ambicioso juego que ofrecerá una jugabilidad tan innovadora que podría llegar a ser irresistiblemente adictivo. Disponible el próximo 26 de septiembre como exclusivo en Nintendo Switch. Número 2 Prepárense para una nueva aventura con sus DualSense, porque la esperada secuela de uno de los juegos de plataformas más divertidos de los últimos años está a punto de llegar, aprovechando al máximo las capacidades del PlayStation 5 para ofrecer una jugabilidad inmersiva y emocionante que te mantendrá enganchado de principio a fin. El gameplay que ven en estos momentos es de Astrobot, desarrollado por Team Asobi, un juego de aventura espacial y plataformas que nuevamente te ponen la piel del valiente astro para explorar seis galaxias distintas y más de 50 planetas, cada uno con sus propios biomas, desafíos y sorpresas que pondrán a prueba tus destrezas con el control. La única forma de sobrepasar estos desafiantes niveles es dominando las increíbles habilidades de Astro que le permiten desplazarse a grandes velocidades por los escenarios y defenderse de los enemigos de cada planeta. En total podrás usar más de 15 movimientos especiales únicos como el poder dar puñetazos de largo alcance o usar a un perro robot como propulsor. Enfréntate a más de 70 tipos de enemigos distintos y a un nuevo grupo de villanos que pondrán a prueba tu coordinación. Atraviesa los planetas a toda velocidad con tu dual speeder, utiliza los nuevos poderes de Astro y únete a muchos héroes icónicos del universo de PlayStation. Astrobot sacará el máximo provecho de la retroalimentación áptica y los gatillos adaptativos del DualSense, permitiendo que los jugadores sientan cada pequeño detalle que ocurre en pantalla, llegando el próximo 6 de septiembre de 2024 en exclusiva para PlayStation 5. Número 1 Finalmente llegamos al primer lugar de la lista. Un título considerado como uno de los lanzamientos más importantes del 2024 y un fuerte contendiente a juego del año que destaca por sus gráficos de nueva generación y una jugabilidad frenética que eleva la adrenalina al máximo. Así de brutal es Warhammer 40K Space Marine 2, desarrollado por Saber Interactive, un esperado juego de acción y disparos en tercera persona ambientado en el oscuro y sombrío universo de Warhammer. En esta secuela continuarás la épica historia del Teniente Titus, un marina espacial que deberá librar feroces batallas contra los aterradores enjambres de tiránidos para evitar que el Imperium caiga en sus garras. Disfruta de una campaña sangrienta, ya sea en solitario o en cooperativo en línea con hasta tres jugadores y desata las devastadoras habilidades de los Ultramarines para aniquilar hordas de alienígenas. El juego promete batallas intensas donde empuñarás armas icónicas como la espada sierra, el fusil de fusión y el poderoso martillo del trueno para acabar con los enemigos en combates tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Este modo cooperativo se complementa con robustas opciones de personalización que te permiten modificar la apariencia de tu marina espacial con una variedad de colores, insignias y piezas de armadura. Space Marine 2 también ofrecerá un nuevo modo cooperativo basado en hordas y un modo multijugador en línea competitivo con partidas caóticas seis contra seis, donde puedes elegir entre seis clases diferentes cada una con habilidades y estilos de juego únicos. Con su combinación de combate intenso, una narrativa cargada de acción y modos de juego, Warhammer 40K Space Marine 2 se perfila como un título imprescindible tanto para los fanáticos de la serie como para los nuevos jugadores. Disponible el próximo 9 de septiembre de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC, con ediciones especiales que ofrecen acceso anticipado a partir del 5 de septiembre. Nivel secreto ¿Creían que ya eran todos los estrenos? Bienvenidos al nivel secreto de ReviewMe. En esta ocasión les traigo tres juegos extra que no pueden perder de vista por ningún motivo. ¿Qué les parece si comenzamos con un juego de terror que hará que no vuelvas a visitar un zoológico? Esto es Suchosis, desarrollado por Clapperheads, un simulador de terror en primera persona que utiliza la cámara de cuerpo para llevar la inmersión al siguiente nivel, donde tomas el control de un cuidador nocturno que está por descubrir un escalofriante realidad. Los animales están infectados y se están convirtiendo en criaturas de pesadilla como la que ves en pantalla. Interactúa con los animales, aliméntalos, investiga a fondo el origen del virus, toma decisiones cruciales y sálvalos antes de que te conviertas en su próxima presa. ¿Lograrás sobrevivir? Suchosis se lanza el 23 de septiembre en PC únicamente. Este es un llamado a todos los fanáticos de Harry Potter porque finalmente podrán disfrutar del deporte más popular de la comunidad mágica. Agarren sus escobas y conozcan a Harry Potter Quidditch Champions. Desarrollado por Unbroken Studios, un emocionante juego de deportes basado en el mundo de Quidditch del universo de Harry Potter, donde podrás participar en partidas competitivas en solitario o en multijugador en línea con amigos. Domina las habilidades de las distintas posiciones clásicas como cazador, buscador, guardián o golpeador y compite en torneos llenos de acción mientras vuelas a gran velocidad. Harry Potter Quidditch Champions ofrecerá varios modos de juego atractivos, así como amplias opciones de personalización y diseños de personajes increíbles. Disponible a partir del 3 de septiembre en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, S y PC. Recomiendo que vayas buscando a tus amigos porque deberán unir sus fuerzas para proteger a la humanidad en Tower Burn. Desarrollado por Stoic, un juego de acción y aventuras de desplazamiento lateral en el que asumirán el rol de un as, un guerrero que regresó del reino de los espíritus para defender los muros de la ciudad y luchar contra una gran variedad de monstruos feroces. Tower Burn te lleva a un mundo en constante evolución donde tus acciones y decisiones impactan directamente en el desarrollo del juego. Además, podrás personalizar a tu personaje con equipo y armas para crear diferentes estilos de combate. Tú eliges si quieres salvar al mundo en solitario o en cooperativo de hasta 4 jugadores. Tower Burn se lanzará el próximo 10 de septiembre como acceso anticipado en PC. La versión de Xbox llegará hasta 2025. Por último, hay que hacer una mención especial a dos juegos importantes que llegarán a PC. El primero es God of War Ragnarok. El galardonado juego de acción y aventura de PlayStation 5 finalmente llegará a PC con tecnologías mejoradas y características que lo convertirán en la experiencia definitiva, llegando el próximo 19 de septiembre. Parece que este será un excelente mes para los usuarios de PC, ya que Final Fantasy 16, el juego de rol de acción que lo sumerge en un épico mundo de fantasía oscura, está por llegar. En esta entrega seguirás la historia de Clive Rosfield, un guerrero decidido a vengar a su familia mientras se embarca en una travesía llena de peligros y desafíos. Final Fantasy 16 llegará a PC el próximo 17 de septiembre. Presten mucha atención porque la nueva expansión de Starfield, conocida como Shattered Space, llegará el próximo 30 de septiembre. Esta expansión ofrecerá una nueva narrativa centrada en el surgimiento de un misterioso poder en la ciudad de Darza. Estos son los lanzamientos más importantes de septiembre de 2024, un mes que seguro drenará todos tus ahorros de tu cartera. Suscríbete si te gustó el video, te dejo en pantalla con los próximos grandes estrenos de la segunda mitad del 2024. Gracias por estar aquí Reviewers, soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima.